hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país si alis para qué sirve si alis pertenece al grupo de medicamento denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 se utiliza para tratar la difusión eréctil esto es impotencia ayuda a lograr y a mantener una erección suficiente para participar en la actividad sexual su acción aumenta el flujo sanguíneo dentro del pene de un hombre que se cita sexualmente cuando se toma este medicamento se usa después de una estimulación sexual y este medicamento no aumenta el deseo sexual este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis máxima recomendada es de 20 miligramos tomada según sea necesario al menos 30 minutos antes de una actividad sexual se ha demostrado que este medicamento es eficaz dentro de los 30 minutos posteriores a la toma de las tabletas y durante 36 horas posteriores a la toma de la tableta dado que el tiempo que tal de este medicamento va a actuar de manera diferente dependiendo de la persona la dosis máxima recomendada es de una tableta al día es importante que consulte a su médico antes de tomar este o cualquier otro medicamento debido a que hay varios factores que se pueden tener en cuenta para la dosis en un paciente ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos